Otra invitación para Bosnia. Yo soy Arthur King, investigador y escritor. Slavery is one of the subjects I do next to identification, ethnicity, plus social mobility. Hola, soy Celeste Richardson. ¿Cómo te explico? Celeste de la historia, la historia africana, y también parte de la cultura. Es donde traemos ciencia a las cosas de nuestra cultura. Buenas noches a todos. Soy Sonny Richardson, miembro y co-founder de WeCulture. ¿Cómo te explico? 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 Buenas noches. ¿Cómo te explico? 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 cultural grande de Carnaval. Había cerca, además de uno de celebración, canto, baile y boniteza, otro significado no había cerca. Y uno de una diáspora de un pasado y de una esclavitud. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Ok, gracias por la presentación. Mi intención está conversatorio, como es por conversar un rato, tocante de lo cual que he presentado es parte de San Juan, que es un proceso religioso, pero también importante para el agricultor mirando el uso del periodo. Pero me gusta mostrar también, se unen también, los ángeles que tienen más largo, más claro en parte de Europa. y dieta más largo, dieta más largo, más clara. es algo que solo. Pero todo el cambio de la vida, el cambio de la alrededor del mundo, tiene atención mirando el sistema, el proceso que, por ejemplo, que Black Bar, espanol, exportar también, en el país, donde no llega. y después de parte de Sudamérica o de parte de otro país del Medio Caribe, cada uno tiene una manera para celebrar su San Juan, antes de decir que hay un reflejo para ver si hay un partido en cada otro, la misma cosa con el Pabonero en el Seúl, el Cimadán, la historia de parte de hoy, es muy importante, mirando el proceso, pero la información de Aruba sale con la música, la escucha por mi en el año 1862, entonces el tema ahí, mirando conozco el diálogo para conversar, nos ponemos el rastro de los descendientes afro del proceso para conocer el lideramiento de Gai, en la fiesta de San Juan, en Aruba, lo que quiero mencionar es diferentes instrumentos que quiero tocar durante el lideramiento de Gai, uno de ellos es un grupo y otro es un tambú, lo que quiero entender es un grupo de gente, y el tambú es africano, porque hay dos grupos de gente, y el tambú es un grupo de gente, y el tambú es un grupo de gente que no hablan juntos. Bueno, tocando de Viri, No, 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 esta otra otra, no, esta trahando Viri de Calbass, esta tiene Calbass con garganta larga, con cort calves y tocando como Viri. Pero ahora es un rastro. Después hay en el que punto está para nosotros por Wax y lo cual no nos da información, lo porta correcto o falta un tic más para... ...es un tipo de cosas que hay en el... ...es un tipo de cosas que no nos da información, lo que no nos da información, lo que no nos da información. ...es un tipo de cosas que no nos da información, lo que no nos da información, lo que no nos da información. ...es un tipo de cosas que no nos da información, lo que no nos da información. ...es un tipo de cosas que no nos da información. ...es un tipo de cosas que no nos da información. ...es un tipo de cosas que no nos da información. ...es un tipo de cosas que no nos da información. ...es un tipo de cosas que no nos da información, lo que no nos da información. ...es un tipo de cosas que no nos da información. para huar su origen también, si él tiene su parte afro, si bien me escucho gente, papi, un poco de todo, avisa que es afro-arubano, para nos poder comprender todo, cuando nos quiere saber más. Pero de mes un parte, como cuida 1862, que me entra un año, prometo la evaluación de la esclavidad, de la esclavidad, ¿cuánto rende toda la vida en la rueda? ¿Cuál es el porcentaje de la vida entre los niños y 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 los niños? Pensé en que me oficione con la vida entre los niños y los niños y los niños, porque si nos va a tener información de 18 y 24 meses, ¿cómo nos va a controlar? No solamente para lo cual no está sucediendo de contrabando que abandonan, pero es oro, todo lo cual no está sucediendo, y también para el namheving de orainestad, cuando está en 18 y 24. Entonces, la movición entre el corso y la rueda está fluente. No solamente para el corso y la rueda está fluente, no solamente para el corso y la rueda está fluente. Entonces, el corso y la rueda está fluente. El corso y la rueda está fluente. Y ahora, en 18 y 23. Pero nos dañamos que el corso y la rueda está fluente. Pero esto es como un ejercito, el corso y el corso y el corso y la rueda está fluente. Pero esto no solamente para, tenemos que ver, tenemos que ver en el corso y la rueda. Ya, tenemos que ver que yo no creo que se aumenta con el corso y el corso y el corso de una rueda está fluente, de una rueda. pensé no está metabó ahí está un tiki más de documentación en aipa hua que ya no se llama decolonizar información para creer ya miho documentación miho información de research lo cual ama comprender siempre dinos de la gai tacu no te toca tambú de en cunucu que men si den 1862 nada toca fijo cu fiol y ahora sí me estará bien después qué tiempo después me no sabe pero si no es parte de tambú poder agar y acaba por tener conexión de esclavitud más clara el momento y está dependiendo que su terreno pasó antes de tener un plan de tiempo de un lado de que tiene una exigida y en general para un tour como es en el propio conocimiento y después a bien esclavo nunca otra haría de plantación en el gobierno y después a bien el grupo En el siglo XVIII, había un gobernador, uno de los gobernadores, un comando. En el siglo XVIII, en el siglo XVIII, era de estar en frente de su casa en un árbol y tocar su violín, por ejemplo. Entonces, los violins que han sido aquí y otros instrumentos, que han sido aquí antes. La africans brought their culture also. So, like you said, Sonny, could have been another instrument, they look at something and they made their own thing, because they were very good at creating new stuff. You had to create, but there wasn't anything, they created something like. So, this would have been a created instrument, could have been, that they were playing on and all that. So, to clarify that. Okay. Giovanni? Giovanni? Para lo que está tratando de metal, como es ser, a word de usar, es aquí, la nos pone, lo que será llega, den, haya nan, ku, orca ingles, na, a llegar uba, pa, parte de minería de oro, y también de sués fosfato, aquí no hay un influxo más grande de metal, que por a word de usar, para es aquí, y también el metal, que por acobatura es grúf, para orbo, para duna e pech, que está hayan. Para lo que está tratando de violín, está, cuando me piensan también, arriba, parte de cultur, mercancía, grande y importante, Tauatá llega, na, Santa, cuando dice, bahía de Santa Ana, Santa Ana, para ahí, pero sobre el puerto, Tauatá más hundo, más, capaz, para aguantar barco, nan, y nan, nan, tauardo, manda a orir, pa Arruba, pues, den, parte aquí, den, contexto también, si nos tiran vista, concursó Tauatá, e elite, con nan Tauatá, nan Tauatá conocer, diferentes instrumentos, y j nan, poco a poco, también, para eso, cuando llegue a Arruba, lo por ahí llegue a Arruba, también, ahorita, e instrumentos, entonces, lo han visto a calcular, lo más, lo han visto, después de 17, 50, cuando, no, 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 persona, también, comienza a vivir, una Arruba, diferentes soldados, también, o, manda a Arruba, y, no, 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 van a ver así, en Colombia, también, no, hay mercancía, que, ya, no, no, también, para de Europa, después, para pasar back, también, no, 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 solo, camina, pero, no, no, también, la base, cuando me meto con el capitán de barco de Venezuela, tiene que pedir permiso para llegar a Arruba, o, para llegar a Arruba, tiene que llegar, con la derecha de barco, entonces, tiene que pedir autorización, para llegar a Arruba, que, de ese momento, claramente, es parte de capitán de la puerta de Venezuela, está llegando aquí, en alrededor de 18.03, en el bandera, está llegando en un camino francés, está llegando aquí, y aquí es francés, está en el barco, es dinamismo. Es parte de Etambú. Etambú... es un instrumento africano. Y el africano nunca llega. Estaba atrás de la plantación, no todo de nada. Luego, poco a poco, comenzamos a inventar un instrumento. Entonces, usamos un instrumento para poder batería. Después, usamos un canto de Etambú, y nos acompañamos un instrumento. Temos un instrumento que usamos un instrumento que creó que, prácticamente, no hay nada. Y, en la mesa, se inventaron. Por ejemplo, que usamos un instrumento. Aquí, en Aruba, no conocemos el portal, pero no hay más. Tenemos dos troncos que producen un instrumento. Pero aquí, en Aruba, no conocemos ese instrumento. Y, en Aruba, no conocemos ese instrumento. Y, en la mesa, se inventaron algo para acompañar el sonido, el cantamiento. Y, en la mesa, no hay nada. Y, en la mesa, hay un instrumento. No. 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 They use bamboo with different nights, different length, different size. And if you hear the music that comes out of that, you'll be astonished. Pero la llamada tambú, bambú, es la misma que hay tambú en Curaçao o Bonaire? Bonaire. Bonaire, hay tambú. En Bonaire, ellos usan los bambú. Oh, el bambú también, en su música tradicional. Y ellos se llaman tambú? Ellos se llaman bambú, un stick. Ok, ok, ok. So just to, but going back as to, in terms of historical reference, correct me if I'm wrong. The fastford was before the gold? Fastford? Uh-huh. The fastford was after. Ok, because I know India have metal, because there are rails in the fastford mine. So I was trying to bring the two together in terms of the metal. Yeah, just to see which one was first. All right, thank you. Ok. Um... ¿Puedo ir para Greta? Sí. Durante mi investigación he visto también con tambú en Jamaica, con antes llamé tambú. Pues no somos visibles con la palabra tambú que nos pone de corso a uso. Pero lo que es más interesante, es que es más interesante. Fue el orinante en la región, es que está en el bordo usar y también tiene un nombre. Y para lo que se trata de parte, para mí es sorprendente, ahora me voy a tirar un bícero para Venezuela, es que es parte del tambú coreano. El tambú que está en el coro está de influencia, de corso. Pero también el mejor cantador está en el coro está en el coro. Está en el coro está en el coro está en el coro está en el coro. Entonces, lo que es lo que se trata de la forma también es que viene de coro. Entonces, ahora también se va a adaptar fácilmente a dónde está y así crea algo también que está parecido a lo que conocen, parecido a lo que ocurrió y a lo que ocurrió. Ahora, es muy bien la gente. Sí. Me quedé así, 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 mi trabajo de moderator. Pensei, Ángel, que es importante, aparte, que no está acentuada con la historia marítima, vosotros tenemos una visión marítima, seguramente en la región, con Kiko por ahora el trade también. Entonces, pensé, tiene investigación, Ángel, que deseo más información, van pone de familia de Ecurí, familia Wild, para Kiko, sobre todo el trade ya acaba de un periodo. Pero van a decir, Ángel, que es similaridad de la música que tiene en ABC, en la región, Venezuela, Colombia, y todos los afrodescendientes. Entonces, Ángel, no puede que quita el pueblo que tiene similaridad de los instrumentos que van a utilizar. Pero es la ocasión que los instrumentos van a utilizar. Entonces, van poner el cachorro para que toque el tambor entero año, para portar Naruba, no está para pie de fin de año, o sea, entonces, Ángel, para mí, deseo está, para no estar con Naruba, es similaridad, ahora, Ángel cambió totalmente, para donarnos un vista totalmente diferente de fiesta, van poner de carnaval, 4-1, y también el desarrollo. Ahora, vamos a hablar de San Juan, que es de Ragay, y vamos a hablar con el proceso que tiene que ver con el Nucco. Haber nuestro sistema de self-sustainable para nuestro food security Naruba, no está teniendo en cuenta con el proceso, es importante que nos han tenido en cuenta con los antepasados, nuestros ancestros de la tierra, para producir comida, para que no tenemos almacenada. Arturo. La esencia de las similidades y diferencias en el patrimonio cultural, en las diferentes islas, de Jamaica a Trinidad, Serename, Guayana, etc., had to do with retaining and creating. So the Africans came to the Caribbean or even to North America and many retained certain elements of their culture, what they could retain. Even some women brought seeds in the hair to plant. And they did that too, right? That creating had to do with the fact, the environment that you were in, the knowledge that you had, the new knowledge that you got about the geography of the new islands. They combined that and they created new stuff. That's why it's all about retaining and creating. And that is what we have today also. So what we have is actually what they retained and created in different aspects of a cultural heritage. Obviously, the Indians and the Red Indians and the Europeans and the Jews, what they also had a contribution in the creation of the new culture, obviously. Because these were all people living in the same environment, in the same area, communicating, intermingling, and having a say or having a contribution into what culture was developed to solve certain problems or to entertain themselves or to be casual with each other, etc., etc. But the idea is that if we have a history of slavery in a period of San Juan of Deragay, we have to travel to Tambou where we have to accept the creation of a Catholic system, we don't have to accept the creation of a Catholic system. and we have to accept the creation of a Catholic system. So, I think that's the same thing. I think that's a tricky thing. In which moment we have to join another, or join another, or to be able to see it. It's like a folklore of a country in my life. I have a question. Thank you. El nombre de Deregay Existe Prometo En nombre de San Juan Juan Bautista Un figura bíblico Si el nombre de Deregay Existe Prometo Fiesta de San Juan Si el nombre de Deregay Prometo Era Santa Cruz San Barbola San Des San Dar Si el nombre de Deregay 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 San Juan San Juan ¿Tiene que ver con el consejo? Sí. Sí, tiene que ver con el consejo. Sí. Otro camino, fiesta en el contambio. ¿Tiene que ver con el consejo? ¿Tiene que ver con el consejo? Otro camino, en el cocheo, en el buonero. ¿Se va a dar de dónde? ¿Se va a dar de un buonero? En el cocheo, en el buonero. ¿Se va a dar de un buonero? 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 ¿Tiene que ver con el bar? ¿No? ¿Se va a dar de un buonero? ¿Ben? Creencia de sende candela Y bula candela Ya acaban de avisar Brantwerty No sende No sende nada Entonces No puede reír El proceso Que se con Aglomerar El sushi Sende con la candela Y reír Tiene un proceso Que solamente Mita el sushi Y pone Sende con la candela No No El proceso El proceso Que se pasa Para el conocero O para el conocero Pero para cada conocero Tiene su proceso Que se hace Es fiesta Botawake De diferentes ángulos Sobre el norte Tiene conocero En el Brasil Pero cada don De conocero Tiene su fiesta Tiene su co En el principio Saying that Right And in different Countries In latin america He named Certain places After a saint Right So the Well it's Catolism It's part of the church Imperialism It all had to do It had to do with Well it had to do With imperialism Right It's like the pope It's like the pope It's like the pope The pope The catholic pope In 1492 Dividing the world In two To the left Is for the Portuguese No to the right Is for the Portuguese And to the left For the Spanish Right It wasn't his property It wasn't his world But he thinks He had all that power To divide the world Into two For two countries For Spain And Portugal It's part of the same Imperialism spirit That came to Aruba And came to Curacao And Bunei So then they start Naming things After themselves And after their sins But out of curiosity If you take the language Papi Mento And the name Data guy I'm wondering Or it puts me to think That maybe we should If you follow the origin Of the language You might find the name As to Cabo Berde As we have heard Over the time You know So it's Yeah Excuse me Excuse me ¿Me tengo que repetir? Ok. También el profesor aquí hay un barrio chiquito en África, donde él compara lengua de la cual no está papiando con el papiamento, y no está casi similar. No te acuerdo más quién es el profesor. ¿Puedo dar otra investigación? No, no, no. No, 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 sí. Casi, casi, sí. Sí. No, solamente remarquen, acabo ver de un idioma que se llama papiamento, también, que se parece que no es el papiamento. Sí. Pues hay, Ángel, que me voy a que yo espero ir a disculpas a mí, es que no pueda venir a ver, pero también está pendiente para algo, pero también está pendiente para el papiamento, que tiene historia de esclavitud, que es importante. Entonces, es parte del papiamento. Entonces, pues hay una buena pregunta también, para ver si es como un botabaque, pero pues hay cantica de San Juan de Bín, San Juan de Báil. Entonces, ahí acaba, van a poner compositor, a la iglesia de Tempe, el creador de música con la Haciele, pero también, según si esta parte religiosa, o sea, no esta parte religiosa, o sea, está seguro, de lo que es importante, de influencia, bien, va a ver que en el periodo de mirada, es conexión, que es afrodescendiente, que es importante tener el proceso. Si te escuchas a esa frase, entonces, debe de haber sido después de San Juan, y no en el principio. Ok. Gracias. y papiando no lo extrañamos tampoco si va a cambiar el nombre de cosas si va a cambiar para dar un stemple religioso no lo extrañamos que pasa la misma cosa con otro costumbre o con instrumentos de manera tambú que no puedo prohibir un dado momento que no me se va a reemplazar de otro instrumento que tiene otro que tiene un pensamiento más religioso de misa que no se va a reemplazar entonces, aquí lo que pasa es el tipo de slanang que tiene que tocar el mismo instrumento pero para diferentes ocasiones entonces, el náñez está cambiando el único con la papia afuera la papia está Vicente Rás mirando su trayectoria de slanang que está en la toca entonces, ahí está que no se va a reemplazar porque San Juan puede tocar en diferentes melodías pero no está aquí no nos tiene una corrida ahora que no se va a ejemplo en la Venezuela en la coro está un costumbre está ahí corrida entonces, ahí es diferente que a mí la speed con la música para San Juan está está obligando entonces, ahí está un ritmo diferente que se pone entonces, el ángeles ahora con su suave es de la gai o la gai es parte del folclor pues hay diferencia de ese y mucha quiere también pero ¿de qué tiempo? los ángeles y la comisión en 1862 ahora aquí nos tiene una gerencia cultural inmaterial muy importante pues hay traspaso de información que su suave durante el tiempo que nos ya celebración está más arriba es fiesta y no arriba es San Juan que tiene que ver es cosecha entonces en el ángeles que se está está es diferencia que ya acaba como se mira fue un tiempo que acabó estaba yendo perdido está es cosecha es proceso de cosecha es abres un mando en conocido pero está 13 comidas en la mesa ahora aquí nos tiene una fiesta un fiesta de deragay totalmente totalmente diferente con la cuestión de San Juan Lo que es verdad que me refiero sobre la parte del Papa de la bendición, la persona de aquí, después de la conquistadora, va a tomar lugar en el nombre de rey de España, pero también en el católico. Y lo que trata de parte de Aruba, la población del norte, en el caso de Alto Vista, es una población católica. Y también tengo que tener cuenta, lo que me refiero es que depende de quién es su terreno. Si es católico, lo voy a celebrar aquí. Si es un protestante, lo voy a celebrar. Igualmente, ahora que hubo un noche nace antes, si viene de mayor católico, no tiene el buque Bristol, el buque Oriente. Dale, abre, y ahora nos trae su nombre de santo día a día. Mientras que una familia protestante lo no hacía. Entonces, voy a hablar de la tradición de la familia para la familia. ¿Qué es lo que le digo? Lo que le digo es que el conquistador no ha sido colonizado. ¿Se tiene palabras? No ha sido colonizado. ¿Qué es lo que le digo? No ha sido conquistado. No ha sido conquistado. ¿Cuánto más? No ha sido colonizado. Ah, ok. Bueno, no ha sido conquistado. Entonces, lo que le digo es que el Papa de Roma tiene permiso del mandato, del concupo que yo me, para tener una aventura, la familia me ha sido para conquistar, y eso no ha sido una bendición para poner el nombre de todos. ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que den 있지an? Entonces, si hagas el nombre de santo día, si seguimos el nombre de los called gustos, y laKK lo MetáQuéimas, simplemente pagamos en la historia y conseguimos una idea sobre el caso de las calles. if I understand you correctly ok, great, thank you mexico na a quibra destruy turcos ku nam porajaya pa sobra nan a considera ay ekoz lo ke ko na ta haciendo, sacrificio algo barbares mientras ku pa eende nan aki de nan creencia, de nan mundo ta bata algo normal y bata haya, si, ta bata algo sagrado mientras a meure nan bata haya e ora eiku nan a baita cambia o pura bata cambia mas tanto bata posible e parte di lo ke ko ta nota kultura na baita pura bata cambia e ponia lo ke ko pa nan si ta kultura e seita wata e spayonan nosa baita fast forward nosa llegue ne parte hulandes ku tambe, ah si mesun cos ku kaminda ku si nos bai beke ne parte di papiamento papiamento no ti idioma papiamento tu un dialecto kaminda ku tiki hende sota papiele aki aya e pero no, e idioma ta hulandese sinakinang bata wa aki ora e kaminda ku nang tabaita dikta kiko tabira kultura kiko tabira ori nang tradisyon kiko tabira ori nang di importansya des bata wa aki ora e dori diferente di kada lugar kuto tabira e da bota y kolinizador konanda visa sa kita lo kto ta importante jino ese si si bau bay en historia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.